Hola, ¿qué tal amigos de FGB Espectáculos? Yo soy Melina y el día de hoy estoy súper feliz porque me encuentro con... ¡La Inolvidable! ¡Disfíjate! Han sido innovadores, ¿no? Fueron de los primeros, por ejemplo, en incorporar el acordeón, que se escucha padrísimo y son muy importantes en Jalisco porque es como muy de Jalisco la banda, ¿sabes? O sea, es como una banda de Jalisco, La Inolvidable, escucha diferente, no se escucha igual que todas las bandas. Y bueno, a mí en lo personal me gusta mucho eso y siempre tengo conocidos de otras bandas de Mazatlán y así y es como que siempre La Inolvidable, esto, y ya sabes, ¿no? ¿Te imaginas? Me imagino. Pero pues... Fíjate que tenemos muchos amigos en Mazatlán y nos encontramos todas las grandes agrupaciones. De allá es la escuela de la banda, ¿no? Sin lugar a dudas, de allá nació como de aquí el mariachi. Pero creo que nosotros hemos tratado de, respetando la música sin violencia, tratar de crear nuestro propio estilo en cuanto a música de banda y pues rompiendo esos esquemas que tú dices, ¿no? El acordeón, las guitarras bachateras, las guitarras sireñas, los tololoches, guitarrones, mariachi banda juntos, mariachi, ska con Dr. Shenka. Entonces, tenemos la fortuna de no tener ataduras musicales y de hacer lo que se nos pega a nuestra gana. Entonces, pues aquí lo bonito es que a mucha gente le gusta. Podrá haber mucha gente que también no le gusta y es respetable. Sí, eso no pasa nada. Sí, aparte trabajan mucho en lo creativo todos porque hay canciones como la de ¿Cómo voy a olvidar? que es de otro... De los decadentes. Ajá, y la de... Le pegamos nuestro toque, ¿no? Sí, son canciones que se escuchan bien con ustedes. O sea, es... Escuchan, les quedan bien padres. Yo pienso que parte de la esencia de la banda es el atreverse a cantar lo que sea y realmente si lo hacemos con mucha pasión la música y con mucho corazón salen bien las cosas siempre. Entonces, yo pienso que la gente... Tenemos un tour pasado que se llama Disruptivo, que precisamente es eso. Es salir de la línea, de lo tradicional, de lo que ya está establecido y ser resiliente, salir del hoyo. Entonces, también la música, el toque que le damos a cualquier canción va a quedar bonito y como la gente ya nos ha masticado esa esencia y ese sabor de la inmediable, le agrada como a nosotros. Así es, oigan, en redes sociales nos están diciendo si nos pueden cantar una canción. A ver un pedacito, ¿cuál, Julio? ¿Cuál nos aventamos? Alguien me gusta, pero no puedo decirle Tiene una vida construida que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla Ya que despedirme Malditos de barrio Pues muchas gracias otra vez nuevamente por el espacio y feliz de estar aquí con ustedes ahora de este lado Yo soy Melina y estoy con... La Inolvidable Gracias.